Hoy por hoy mis cuervitos tenemos en mi sugerencia a leer un libro de Joel Dickers que puedes encontrar en mi biblio virtual Kali Amoxli con el número 334. El título La verdad sobre el caso de Harry Kebet es una historia real. No te arrepentirás de bajar y leer, es totalmente gratuito. En la cajita de comments te pongo el link de la biblio Kali Amoxli y te cuento algo de él. ¿Quién mató a Nola Killer Gun? es la gran incógnita a develar en esta incomparable historia policíaca cuya experiencia de lectura escapa a cualquier tentativa de descripción. Intentémoslo. Una novela de suspenso a tres tiempos, en 1975, en 1978 y en el 2008, acerca del asesinato de una joven de 15 años en la pequeña ciudad de Aurora en New Hampshire. En el 2008, Marcus Goldman, un joven escritor, visita a su mentor, Harry Gilbert, autor de una aclamada novela. Descubre que éste tuvo una relación secreta con Nola Killer Gun. Poco después, Harry es arrestado y acusado de asesinato al encontrarse el cadáver de Nola enterrado en su jardín. Marcus comienza a investigar y a escribir un libro sobre el caso. Mientras busca demostrar la inocencia de Harry, una trama de secretos sale a la luz. La verdad solo llega al final de un largo, intrincado y apasionante recorrido. Soy Gaby Gaviota de Punca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Punca del Cuervo. Punca del Cuervo. Punca del Cuervo. Punca del Cuervo.